La Procuraduría General de la República insistió en su versión de la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en la que indican fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, propondrá a los mandatarios estatales instaurar un nuevo sistema de coordinación entre la federación y estados, así como dividir al país en cinco regiones educativas. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, advirtió que el PRD revisará con lupa el presupuesto base cero que les enviará la Secretaría de Hacienda.